Tic, 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 t La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te vas un po' tú de nuevo date un cipi. Que pongas una nati de chinchu y maldillo, una loca que ande con la misma noche randy. La noche está pa' un pili, si te quieren una buena disco, la música un buen dj. Que pongas una del cangri, una de Janely Wisin, un este vocal, que también una baby. La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te vas un po' tú de nuevo date un cipi. Que pongas una nati de chinchu y maldillo, una loca que ande con la misma noche randy. Hacia abajo soy yo. 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 Sencillo. Hacia abajo soy yo. Desde la luna. Hacia abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con las manos. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hay de Philly, una Z, la matrícula completa. Por respeto, un poco que mi hombro revienta. Señorita, buscan ambos. Llegaron a la fiesta esta noche, canta el negro. Por eso no revuelta. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La música está con su medicina en boca. Clicando pensivo. Tres chutes de tequila. Poner pila y afila. Aquí va. Esperando que el DJ te decida. Poner una a la mía. Para bailar esa tía. Soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está con Philly. Chute Kenny, una buena disco. La música, un buen DJ. Que ponga una del country. Una de Janely Wisin. Una de Tegocard. También una de D. La noche está con Philly. Fuma al Creepy. Mientras te la subo, tú de lujo, date un sip. Que ponga una Natty de Chintu y Maldi. Una loca que ande con la misma no terran. Hacia abajo soy yo. La noche está con. La noche está con. Sencilla, hacia abajo soy yo. La noche está con. Desde la fábrica de los éxiles. La noche está con. Ronca Music. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está con. La noche está con. La noche está con Philly. La noche está con. La noche está con. La noche está con Philly. Hacia abajo soy yo. ¡Cut! ¡Cut!